El motivo que convoca esta conferencia el día de hoy es que hemos dado un paso más y un paso importante en el desarrollo del turismo de nuestro departamento. En este caso, con lo que es el turismo astronómico, el amigo y operador Hugo Alfonso pudo acceder a capacitaciones de turismo astronómico durante el año pasado, capacitaciones justamente promovidas por el Ministerio de Turismo, promovidas por la Intendencia y por nuestra dirección, a la cual Hugo pudo acceder y pudo formarse en turismo astronómico. Una vez formado, el turismo astronómico empezó a tener relevancia a nivel de todo el país y se realizaron actividades durante este verano pasado en Valle Edén, las cuales justamente se promovía el turismo astronómico junto con otras actividades como el viaje en tren y otras actividades que en conjunto hicieron una propuesta turística única a nivel de todo el país y, bueno, donde el turismo astronómico fue uno de los puntos altos de esas actividades y, bueno, y también el día de hoy es un día importante, como lo decíamos, porque pudimos alcanzar algo que es muy importante, que es consolidar esta actividad con la entrega de equipamiento a Hugo Alfonso, equipamiento que llega de parte del Ministerio de Turismo justamente por acciones realizadas a través de nuestra Intendencia, por el propio Hugo, y es un día importante, como lo decía, porque justamente no solamente estamos marcando tendencia en turismo con lo que es el turismo astronómico, sino que además apoyando a un operador que hace muchos años trabaja en Tacuarembó, trabaja en territorio y que ha hecho un trabajo muy bueno de posicionamiento de Valle Edén y que además está siempre en constante preocupación de evolucionar, de crecer, de innovar y en este caso nada más y nada menos que una actividad que demanda tanta atención como lo es este turismo astronómico, que, bueno, Roque por ahí va a comentar un poco más de qué se trata y, bueno, y todo este paso que damos lo que significa. El turismo astronómico es una actividad bastante nueva en Uruguay, si bien en la zona de Laguna Garzón ya es un buen tiempo que se hace, es una actividad sumamente innovadora y, sobre todo, es una actividad hermosa. Realmente la noche genera muchísima intimidad y eso a la hora de guiar para nosotros es sumamente importante. En Uruguay es bastante nuevo esto del turismo astronómico, pero a nivel internacional hace muchos años que se practica, así que el turismo astronómico es algo que viene, también da la posibilidad de captar público extranjero. Que vaya que sí hace falta también buscar actividades innovadoras, actividades nuevas para captar ese tipo de público. Pero sí, ya notamos que en Uruguay en estas tres actividades que hicimos junto a la familia de Tren de las Sierras, con apoyo del Ministerio de Turismo y la Intendencia Apartamental de Tacuarembó, notamos que Uruguay está interesado por astroturismo, recibimos visitantes de todo el país, no solo de Tacuarembó, sino que de todo el país y más de 10 o 15 familias que hemos guiado luego de eso. Por ejemplo, en Patria de Gaucho hicimos la Patria de Gaucho abajo de las estrellas y hemos guiado a varias familias. Por ahí preguntaban el tema de qué es esto del astroturismo. A veces es mucho más fácil explicar qué es el ecoturismo porque estamos acostumbrados a las salidas en la naturaleza, que bajan los niveles de estrés, que nos permiten desestresarnos, pasear tranquilos y estar en lugares naturales. Bueno, el astroturismo es lo mismo, con la diferencia de que no tenés la interferencia que te provoca el tener luz durante el día, por eso te genera conectar directamente con uno mismo y con el cielo. Yo creo que hay un dato que me parece que es sumamente importante, que es que la tercera parte de la población mundial nunca vio la Vía Láctea. Eso implica millones de niños. En Tacuarembó y en la región norte creemos que es un lugar propicio para posicionarse y para desarrollar el astroturismo porque tenemos los cielos menos contaminados del país, tenemos cielos con muy baja contaminación lumínica y tenemos cielos prestinos con casi cero contaminación lumínica. Y bueno, esa oferta es muy importante y es muy importante también contar hoy con los equipos necesarios para poder justamente llevar de buena forma todo lo que tiene que ver con el turismo astronómico. Que obviamente pensamos que Hugo va a hacer un gran trabajo, no solo para Tacuarembó, que como él bien decía recién, esta oferta turística va a estar al alcance de todo lo que son los distintos emprendimientos de aquí, sino también que aspiramos a que el norte del país en general, a través de Hugo, pueda tener capacitación en el tema. Y bueno, y que justamente esta oferta que él hoy tiene y que muy bien le hace a Tacuarembó, se pueda extender a todo el norte del país. Nosotros estamos trabajando para que las cosas sucedan aquí en el norte del país también. Creo que ustedes ya están enterados, pero hace pocos días estuvo un fan tour de agentes de viajes del sur de Brasil. Una experiencia que se ha hecho entrando por el norte específicamente y visitando todos los atractivos turísticos del norte del país. Y son experiencias que pensamos que se repitan muchas veces, no solo con fan tour, sino con fan press también, con periodistas de Río Grande del Sur, que bueno, que tenemos ahí mucho para compartir.